Pese a los esfuerzos que se vienen haciendo para descongestionar el tránsito en la ciudad, las unidades de mototaxi se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, tanto para vecinos como para las autoridades. Esta situación la pudimos comprobar entre las intersecciones de los jirones Amazonas y José Galvez, lugar que ha sido prácticamente tomado por estos jóvenes conductores, quienes a pesar de reconocer que cometen una falta, no les queda otra cosa que ocupar estas calles para ganarse la vida honradamente. Los policías tienen que salir, si no te van a la peleta. ¿Está permitido el paradero acá? No, no sé, en verdad, no. ¿Hace falta algún espacio para ustedes que se estacionen a descansar de repente un momento y esperar a sus pasajeros? Ajá, sí, pero es que no sé, acá están todos. ¿Cuánto tiempo ves estacionada acá para esperar a los pasajeros? Una hora y media a veces. ¿Una hora y media a veces? Sí. ¿Y cuando viene la policía tiene que salir rápido? No, tal vez nos botan, pe. ¿Ah, les botan? Sí. ¿Está prohibido acá, no? Sí, acá está prohibido, no sé. ¿Tú a veces vienes a estacionarte acá o cuántas veces al día lo haces? Yo a veces vengo tres veces al día. ¿Tres veces al día? Sí. ¿Y acá la gente ya conoce, ya viene a esperarlos acá, viene a recoger? No, sí, ya acá viene a recoger. Se espera que el nuevo reglamento que regula la circulación de mototaxis defina de una vez por todas las reglas para ordenar la ciudad evitando la tugurización. ¿Qué? Gracias.